Yo me estoy convirtiendo en esclavo de lo que ustedes dicen. Y el tigre que tengo aquí hoy, tengo alrededor de 15 días atrás de él. Pero los últimos cinco días le hicimos una búsqueda intensa con nosotros. Chaca, chaca. Choque dineral. El Kim Matatán. ¿Qué es lo que es, manín? A romper con Día Adelante. A romper, real. Activo. Sí. Chaca, chaca. Demuéstrale a la gente. Vamos allá. Porque hicimos todo esto. Ya no hay tiempo pa' pensarlo. Voy que tú te embalas y el gatillo jalo. Yo lo mango y te apuesto que ni Superman va a salvarlo. Sueñas con Dembowo, entonces con Ramos a despertarlo. Freddy le aparecí en un sueño para torturarlo. Busca el termo, que te la va a beber con mi cuaderno. Soy el diablo encarnado en el choque. Vivo en el infierno. Lo que quiero, que esto sea fraterno. Y que bajes pa'l inframundo pa' que veas mi fucking vínculo moderno. En el mar nos vemos y en él andamos. Tú sueñas con mi bloc, entonces tú estás claro que a ti te bregamos. Cuéntanos, tú bregas con Kler, entonces la macate. Aquí brego con gramos. Aquí brego con gramos. Chaca, chaca, yo que dinero a luz. No involucramos. Oye, que no te francisco. Yo no lo voy a parar, sigue. Dice así. Tu compañero de J-P, tú eres un lambón de cuarto como los T-T. En esta vuelta encojonado, bajé a pegarme y no con tape. Si tienes un machete, jala. Me enfrentaron fake to fake, tica en mi casa. Tengo más cadáveres que el cuarto, J-C. Una, he trofado una, perdí la cordura. Rapper de este cuna, entiéndelo, mi bro, pa' mi rabio no hay cura. Dice así, dice así, vamos a calentar. Dale, dale. Dice así. Choque dineral. Yo. Estoy haciendo rave calle, me encuentro en la selva. Donde los marones son tecato y los cuerones sielva. Siéntate yo selva. No eres carro, no cojas cuerdas, te descuidas. Te dejamos guira y rumbo a la cisterna. Me falta tu jelga. Se acuerdan cuando yo brego, pero si no brego, choque taquito. Eso, mamá. Me dan una gara de meterte dos con el colbejo. Recogerte y bóstate en un río de esos que estés bien lejos. Tan alejos que me están persiguiendo hasta por los montes. Porque tengo a Saltamarta, calibre en mi saltamonte. No me enfrentes, se me apotente y no me confrontes. Tipo inteligente y de la mente nunca te me atontes. Son tan brutos, locos. Me escuchan y quedan bozocos. Date quieto, mi panal, que soy choco y no choco. Chaca, chaca, chota y no choco. ¿Qué fue, maldito loco? Manín, para mí, para mí, es un placer tenerte en esta cabina, loco. Tú sabes, las personas, loco, que estaban locas por verte aquí, manín. Estamos teniendo una cuanta controversia, en verdad, altibaja. Pero le estamos echando ganas para volver de nuevo a ponernos para lo de nosotros. Con Dios adelante, si Dios lo permite. Eso pasó, eso es tiempo pasado. De aquí pa'lante, llévate de mí, que la vaina va a ser otra. Si Dios quiere. Y no vinimos a hablar tú y yo. En lo que la chava ahí viene, dale cotorra a los instrumentales. Yo. Sí. Dice así. Choque dineral. Oye. Despertó el dragón que cuando se monta rapia candela. Choque dineral. Ok. Despertó el dragón que cuando se monta rapia candela. Mi papá candelo aquí se puede librar de esta pelea. Hoy en la noche celebremos con copa y vela. Porque no vamos a quedar con todito el sonido de la carretera. Mal de fiera. A devorar el género sin piedad. Como un cólera, un ébola que propaga tu enfermedad. Tu banco rey me así te va a poder ocultar. Me convertí en la música, soy el futuro de tu realidad. Que se esparce de madrugada como un murciélago. La hora de sacarla tanto analfabetos del género. Es su repción del rap real. Si eres hip-hop, reflejalo. Letras puras del kilo, mijo. Ese respeto, démelo. Mutín, rebelión, nueva escuela, evolución. Voy rápido, ya no hay freno que pare. Esta sublevación. El semblante del zombi que muerde gente por pasión. La nueva cara dio sangre y libertad, revolución. Coñazo. Chaca, chaca. Loco. Por ese tipo de fluidez. Fue que yo dije, no, es que el loco no me puede faltar. Nunca en la historia de esta cabina. Ya, mira. Mira, esta vaina roja se me sale esto en la cara. Conchole, marito. Mira. Tú sabes que tú eres de los tígeres que hacen choque, chaca. Y un todo de ritmo rarísima. Claro que sí, marito. ¿Quién fue que empezó con esa vaina? Dice, dice, choque, chaca. Te choco, chaca. Es una vaina rarísima. La gente está clara que ese palabreo fui yo el que lo hice viral en las redes sociales. Sí. No es de que hay controversia ni buscando ñeñeñe. Porque el que sabe la trayectoria musical mía sabe que yo me hice viral con el chaca, chaca. Que incluso ese es hasta mi eslogan. Exacto. Donde quiera que voy, tienen que decirme, tú no eres el chaca, chaca, chaca. Cántame, no te asombres, rapeamelo. Yo sé que tú me estás haciendo controversias mentales para tirarme el anzuelo. Y que yo te suelte el chaca, chaca. Porque tú sabes que en verdad, en verdad la vaina se prende cada vez que yo suelto esa rima. Porque fui yo que la viralicé. Ese es de mi freestyle favorito. En todo lo que es freestyle, ese es de mi freestyle favorito. No, Bulto. Entonces yo lo que voy a hacer es que te voy a hacer ahora algo bueno. Yo te voy a cantar ese mismo freestyle porque es el que te gusta a ti. El no te asombres. Choque de ineral. Vamos a ponerte el primer instrumental otra vez. Porque al ser un verso rápido, yo quiero que quede bien picante. Choque de ineral. A ver si me acuerdo. Dice. No te asombres si tu sombra se convierte en hombre. Que caiga una liebre que en su hombro nombrara mi nombre. No te asombres si tu hembra es un fucking hombre. Que rápido encumbre la maldad que matará mi hambre. Mi punto es mi pantano, mi pantano es mi suerte. Mi suerte anda suelta y me surto en el asalto. Si hay dos gente. Mi gente me ajuntan con gente demente. Gigante, mutante, dividente, evidente con la expresión de antes. Soy el choquechuki que machaca, lo cheque, se checa. No choco y si choca un dineral cantando jeepap. Te vine montando manteca. Pa' que lioteca venga y te toque. Dejándote la mente hueca. Un trozo de cadena ropa. Pila de cuartos y ropa cara. Jordan me prestó uno Jordan, me lo puse y fui la para. Llego al venir note, mi pie sacó de mirada. Ven, ven, yo, Versace. Voy que alante de mí tú te ves rana. No están comprendiendo a lo que el choque se deriva. Me fumé una rama y maté en Roma gracias a mi rima. Por culpa del romo, mira lo que hizo tu jeba. Se me encueró en la cocina y sus senos fueron mis cenas. Rappeando pa' que se te desencaje. Tu concupiscencia explota y tu subconsciente se raje. Dudo que el oyente pueda resistir el voltaje. Estoy sintiendo por dentro muchos calambres cerebrales. Siento lo corrientazo, mi cabeza suena. Detona un sonido escrito que mito, rat pa' mí era. Una era donde no hay fundío, sino mente buena. Los sobrinos le dan plomo al tío pa' que busquen la cena. Siento que te quema como el rame de buen cama. Muriendo con tubo en coma y pa' mí eso no fue un problema. Ayer me hablan de una anciana que mito a marciana. Y que tiene la cara más verde, que es el pico, lo infiona. Al puto ya le da trepito que tú te compute. Este tipo que es un prototipo que nunca se mute. Rompo los culos, corto los kilos, te da un decule. Escala por escala en que choque con tu compite. Con la sierra te freno, espero que corres, hijo de... Pero quiero que sea morbosa y explícita. Que la gente la sete. Chaca, chaca. Estoy chillado de esto. Mano, es inreal. Me gozo, fila, contigo. Mira, tú sabes que tenía... A... A este tigre, que tú tuviste una controversia con él. ¿Cuál es ese? Eh... No, menciónalo tú, porque... Mi canina, mi canina. Un tal alienígena que anda por ahí. Ajá. Sí, sí. Lo andaba buscándolo para cazarlo, pero se me embaló, tú sabes. Ven acá, explícame. Porque entre tú y él, ¿quién fue realmente que empezó esto de ese estilo de rap? Mira, si tú supieras que en unos cuantos audiovisuales de él que él tiene, yo he visto un par de comentarios de gente diciendo, recuerda que tú lo que le lleves posición al choque. Sí. Que no se te olvide que en verdad él, porque está un poco más para atrás que tú, pero él fue en verdad que salió con esas rimas. Sí. Porque tú no rapeabas de esa manera. Sí. La gente está clara porque la gente sabe la historia, ¿entiendes? Yo empecé con el chacachaca, el chucucho, entonces él como que le gustó el flow, el perreo, y yo soy algo similar, totalmente similar a eso. Pero la gente sabe qué es lo que es, porque el que sabe, sabe. El real fanático, el que sabe la historia, cómo fue que pasó, tiene que saber que MacGyver copia el choque. Sí. Tiene su talento muy duro, para que no digan que estoy hablando disparate y que soy arrogante ni nada, sino que yo no soy ciego, ¿comprende? Claro. Tengo mis ojos y yo percibo a simple vista que al tipo le gusta como el flow del loco y se le quiere meter esa musa y no la suelta. Pero espérate, espérate, espérate. Hay otros tigres con los que tú tuviste controversia. El Perfe. El Perfe. Ah, sí, manito. Ese también fue uno de los que recibió su cocotacito, porque en realidad tú sabes que los profesores tienen que darle su clase a los niños, ponerle sus bobos para que no griten. Sí. Muy duro, muy de tos, pero con el demonio no. Tú sabes que me transformo. Ay, yo y no salgo allí, no. Vamos a darle cotorrette instrumental. Suéltame, verso conocido ya por la gente. Dale. Verso conocido. Sí. Pensamiento imprescindible, gran potencia indispensable, rapel insustituible, con léxico irreemplazable. El runa corriente y siempre estoy pisando el cable. Quieren hacer rap como yo y pa' mí eso es inaceptable, remediable, indiscutible. En mi mente algo horrible, algo tétrico, lujubre, maquiavélico, terrible. Sí. Y pa' dominicano, gran talento, quisqueyano y escribiendo lo que siento, soy gigante. Yo sé, nanos. Ra de intemperancia, maldigo mi incontinencia. No existe perseverancia que frene mi inteligencia. Nunca. Ra de de la infancia, cogí rap por delincuencia. Mi sangre es una sustancia, mi hip es una demencia. Ah. Van a pedir, me encumbro encima del beat, bají, pavo, queme a mí. Ahora yo estoy con frase y vi con esfuerzo, tesón, valentía, perseverancia. Perseverancia, empeño, interés, contancia. Tenacidad y paciencia. Uf. Permitir un proyecto, accedero con importancia. Universal en todo orbe. No verás la incontinencia, coño. Y no verás mi incontinencia, mi pobreza, ¿me entiendes? No ser un índigo. Bárbaro, qué duro, loco. Qué duro, real. Te solté eso porque son versos conocidos, porque la libreta está llena. Sí. Es uno lo que para escribiendo y dándole al lapicero. Par de páginas para la izquierda diario. Pero como tú quieres par de versos conocidos, y ese fue un verso conocido que le gustó mucho a la gente. Pero, entonces, ¿qué sucede? Tú me vas a seguir cantando versos conocidos para que la gente sepa de quién vienen esos versos y ese estilo de rap, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo te voy a hacer otro freestyle en lo que tú vas a venir con versos nuevos. ¿Me entendiste? Ok, ok, claro, me gusta la idea. Estamos conectados. La está robando el tigre hoy. Me está entreteniendo hoy en noche de Halloween. Mira, eh. No hay nada en YouTube tuyo últimamente. Sí, qué te digo. Se están echando una cuanta moña. Sí. Reclamé. Me tienen castigado. Hay gente mala, maniga. Sí. Le agradezco mucho el puesto para los míos récords. Sí. A la Vio Musical, al Mega, a Beborra, que son gente que me metieron mano, ¿me entiendes? Gracias a ellos yo me viralicé un poco y salí un poco hacia adelante, ¿me entiendes? Exacto. Pero hay un par de personas, unos cuantos, ¿me entiendes? Que en verdad se buscan con uno y cuando uno empieza a reclamar, entonces ellos echan para atrás. Exacto. Ocultan video a uno, quieren con todo ello, fiestica a ellos. Sí. Usa uno, uno prefiere a veces trotear de nuevo. Sí. Para no tener la vida entera engañado con alguien, ¿me entiendes? No hay que dar tanta luz que se dañe el foco. Algo conocido, algo conocido. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Señores, ese tigre, mil años buscándolo. Como el beat papi te la saco, lloro porque peco. Me encuentro y me buco escribiendo hipa, siempre amaneco. Yo soy un cuco, demencia careco. No caduco, no pereco. Este pecado se crió nadando en lo seco. Seco. No hace música, ve, busca un tutorial de práctica. Que mi genética ya sobrepasó tu mecánica. Para tu llaga la tenemos puñales de fábrica. Choque es la víbora, que a la víctima vino en veneno. Antivo. Yo soy un bobo, a nadie dejo vivo. Vaquíame la baba con más oro que la de los migos. El choque no amaga, soy un megadivo. La gente de los mina y herrera comprenden lo que yo te digo. Tú no ves que yo estoy demasiado fuera de liga. Eso fue llaga la que hicimos aquí barriar, maniga. Tú no ves que aquí sí estamos bien fuera de liga. Con Francivía, el chaca, chaca, está pasado de liga ya. Era el dos perres. Tú rapeas, ¿verdad? Tú freestaleas, ¿verdad? Freestaleas algo. Breve. Yo improviso un poco, ¿sabes? Breve o algo así. Algo breve. Hay gente que dice y él chaca, chaca. Y es que él está quitado. Mentira, mi panita, me siento decepcionado. No es que yo estoy quitado, ni las redes le he dejado. Es que yo me embalo cuando yo me siento engañado. Tú vestientes mi pana y el Instagram, ¿dónde está? Lo bendito es que el choque está majando clave. Tú estás fumando hierba, te estás dando pa' atrás. Yo no me doy ni pa'lante, yo doy el cuarto a mi mamá. ¿Qué es lo que te pasa aquí en la cabina montando? El choque de general del freestyle se está acordando. Me acuerdo que pa' Guivia me vivían invitando. Y a los freestyleeros en un freezer los ponía sudando. ¿Qué es lo que? Yo que en un freezer se suda. Donde eso es frío, tú sabes, hay calor. Me pongo bermuda. Conmigo no, que yo soy duro. Dime qué es lo que. Respeto me habla Daniel y también Geraldo Ferré. Dale duro. Estoy quillao y no me rompo. Manin, real, pila de gracia. Ey, vamos a hacer otro. Así que, eh, actívate. No te me pierdas, que tenemos que seguir rompiendo. Me calentaste y qué fue. Ahora estoy caliente. No me vas a dejar de pedir con una diablura. A ver si te gusta para que lo añadas. Dale, dale. ¿Qué hiciste contra este loco aquí? Tú no sabes. ¿Cuál instrumental te pongo? Hay un instrumental, el segundo. Yo creo que eso me da una nota. No es nota, eso me da certificado y diploma. Ese instrumental que tú tienes. Es ese. Ay, sí. Déjame despidito con algo inteligente. Dale, define. Me estoy escribiendo en estos días. A ver si te gusta. Chaca, chaca. Cuando él termine, yo no hablo más. Dice así. Evoluciono con el tiempo en mi rap positivo. Hay una bomba en mí que solo Dios tiene el dispositivo. Esto no es un boletín de informativo. Es la sangre del corazón que corre dentro de un cuerpo inactivo. Vivo viendo muertos caminando por las calles. Que muerden mi cuello hasta que mi cerebro se desmaye. Te lo explicaré con lujo de detalle. Mira tu blanco bien para cuando te toque disparar no falla. Empuñé la espina de la rosa. Y como café di mi sangre por la mañana en tasas de losa. Cuidado loco con mi cateria viscosa. Tú se en blanco. Con eso me voy, coño. ¿Qué juegues? ¿Sí o no? Marín. Uy. Pila de gracia. Mi gente, ya ustedes saben por qué yo fui a buscar este tigre. Hicimos todo eso. Viene freestyle nuevo con él. De una vez espérenlo. ¿Por qué? Porque este tigre hay que ponerlo donde merece estar. El tigre es muy duro. Ya ustedes saben. Esto fue Francis B. Rompe con el choque dineral. Gracias. Chaca, chaca. ¿Qué es lo perreja? Eh, fue un placer, manito. Me sentí bien, loco. No, 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 no. Gracias por ver el video.